Hola a todos, soy Silvia Gudelo y me encanta darles la bienvenida a este set de Laboratorio Podcast de Telemedellín, este que es un espacio para que hablemos con expertos en diversas áreas que nos ayudarán con sus experiencias y con su conocimiento a tener una mejor calidad de vida. En estos episodios vamos a hablar de familia, de infancia, de bienestar, de salud, muchísimos temas que nos ayudan con distintas herramientas a tener la mejor disciplina y las mejores opciones para tener calidad de vida. A todos ustedes los invito a compartir estos contenidos y etiquetarnos en sus redes sociales haciendo obviamente mención a estas dos cuentas arroba tejiendo guión bajo hogares y arroba buen comienzo med. Muy bien, les quiero presentar entonces a mi invitado del día, él es el doctor Pablo Gómez, es un médico cirujano y es especialista en psiquiatría y su enfoque holístico le ha permitido hacer esta mezcla perfecta entre la ciencia y la espiritualidad y eso para ayudarnos a todos nosotros a trabajar los traumas emocionales. Con él vamos a hablar sobre la infancia, sobre la salud mental y con algunas herramientas que nos va a ayudar a entender cómo manejar por ejemplo el estrés y la ansiedad y cómo estar mucho mejor. Yo no sé si ustedes sabían por ejemplo que así como es de importante trabajar nuestro cuerpo, alimentarnos bien y hacer ejercicio, es igual de importante cultivar y cuidar nuestra mente. Si no lo tenían en cuenta por favor anótenlo como una tarea. Pablo bienvenido a este podcast y nos encanta que estés aquí con nosotros. Silviano, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y pues dispuesto a colaborar en todo lo que pueda, que todo lo que hagamos aquí hoy sea nutritivo para todas las personas que nos están escuchando. Cuando te estaba presentando estaba diciendo que tú eres una persona que nos ayuda a trabajar los traumas emocionales. Pablo, ¿acaso todos tenemos un trauma? Lo que pasa es que digamos que podemos hablar de niveles de traumas, ¿cierto? Incluso si somos muy académicos hoy en día hay estudios que hablan de traumas transgeneracionales, o sea traumas que vienen de la familia y que de alguna manera se heredan. Incluso hay mucha investigación con sobrevivientes del holocausto judíos y eso se ha documentado, pero habría que entrar a definir lo que es el trauma realmente porque es que las personas creen yo no tengo ningún trauma porque no me ha pasado nada grave en la vida, pero simplemente por ejemplo la separación de tus padres a los tres años, eso puede haber generado un trauma emocional, una cantidad de cicatrices emocionales que más adelante se van a ver en tu vida y resulta que cuando eres pequeñito pues guardas esa información, no la procesas, no tienes con qué procesarla y cuando estás en la vida adulta empiezas a tener una cantidad de dificultades, por ejemplo en tus relaciones de pareja, a nivel económico y pues empezamos a indagar y encontramos que sí había un impacto de esa situación. Lo que pasa es que el trauma muchas veces se aloja en esa parte de la mente que nosotros llamamos la mente no consciente. Entonces claro, desde el consciente te preguntan y te afectó la separación de tus papás y tú dices, no, eso que me iba a afectar, yo tenía tres años, ni me acuerdo de eso, pero mentiras la mente inconsciente sí guarda. Entonces en ese sentido el trauma no tiene que ser necesariamente una cosa catastrófica, horrible, hay muchos tipos de traumas. ¿Y cómo tratar? ¿Cómo puede cada persona, por ejemplo, cada persona que nos esté viendo, cómo puede hacer esta reflexión para identificar cuál es su trauma? ¿Es fácil? No necesariamente es tan fácil. A veces las personas son muy conscientes de sus traumas y los identifican y recuerdan qué pasó, en qué momento. Yo particularmente trabajo en estados alterados de conciencia. A mí me gusta trabajar con el paciente, pero no en un estado, con el paciente no en un estado tan consciente, no tan en vigilia. Yo lo que hago es llevar al paciente en un estado de relajación a una zona del cerebro donde podamos tener más fácilmente acceso a contenidos inconscientes. Y ahí es donde realmente el trabajo vale la pena. Te voy a explicar por qué. Porque muchos pacientes me llegan a decirme que tienen un trauma, que lo han trabajado muchas veces, que han hecho terapias psicológicas, que han hecho terapias farmacológicas, que han hecho constelaciones y cuantas cosas se les ocurre, pero siguen padeciendo los estragos propios del trauma. Y resulta que todas esas terapias que me mencionan que han hecho, las han hecho siempre a nivel consciente. Y desde el nivel consciente, pues yo bloqueo. O sea, si yo te pregunto, ¿te afecta en el ejemplo que te dije ahorita? ¿Te afecta la separación de sus padres? No, a mí no me afectó. Pero resulta que en ese estado alterado de conciencia, lo llevo a ese momento cuando las discusiones de los papás, o cuando el maltrato, o cuando el papá se fue de la casa, y en ese momento sí aparece el dolor emocional. Entonces, a veces no es tan fácil, a veces se necesita la ayuda de un profesional, y pues digamos que cada profesional tiene su estilo, sus técnicas, y hay unas técnicas que yo considero que pueden ser mucho más efectivas, porque van directamente a la raíz. Eso es lo que yo trabajo en la consciente. Hay algo que me parece interesante, y cuando dices la palabra estados alterados de conciencia, mencionaste la relajación. Y claramente viene una gran tendencia, un gran movimiento mundial sobre la respiración, sobre la importancia de la meditación. Hablemos de estas dos herramientas que se han convertido en claves para que las personas encuentren como una mayor estabilidad, una mayor tranquilidad, y casi que puedan bajar ese nivel de estrés permanente en el que vivimos. Total. Empecemos primero con la respiración, entonces. Hay una frase que dice que la mente controla el cuerpo, pero la respiración controla la mente. Entonces, eso es importantísimo. A través de la respiración yo puedo generar activación de mi sistema nervioso, o, por el contrario, tranquilizar mi sistema nervioso. Va a depender del tipo de respiración que haga. Hace muy poco empezamos a descubrir cómo los diferentes tipos de respiración, prácticas que ya se usaban en Oriente hace miles de años, hoy las documentamos desde la neurociencia, y por ejemplo, sabemos que no es lo mismo respirar por la nariz que respirar por la boca. O sea, la nariz no está de adorno, la nariz tiene una función. De acuerdo. Y hay unos estudios en Italia que muestran cómo cuando tú necesitas aprender algo, mejorar tu atención, tu foco de atención, si respiras por la nariz, las zonas implicadas, las estructuras anatómicas implicadas en esos procesos de atención y de concentración se activan respirando por la nariz. Pero cuando cambias a una respiración oral, cambia por completo. Esas zonas se desactivan. Entonces, mira la importancia. Lo mismo, no es lo mismo respirar por la fosa derecha que por la fosa izquierda. Todo eso tiene un impacto en el cerebro. Hoy hay mucha investigación al respecto. Y las prácticas de respiración deben ser aprendidas. Yo, a mis pacientes, tú sabes, la mayoría de las personas hoy viven con estrés. La ansiedad se convirtió en la enfermedad más importante en todo el mundo. Y la respiración es una herramienta que tenemos a la mano para controlar esa descarga de hormonas de estrés. Entonces, hay una respiración que yo utilizo muchísimo con mis pacientes. Se llama suspiro fisiológico. La respiración tiene cuatro fases. Nosotros normalmente pensamos que inspiramos y exhalamos. Algunas personas dicen tres. Inhalo, pausa, exhalo. Pero realmente la respiración tiene cuatro fases. Inhalo, pausa, exhalo, pausa. En el suspiro fisiológico lo que hacemos es inhalar, una inhalación normal, hacemos una pequeña pausa y seguimos inhalando. O sea, forzamos la respiración, nos llenamos de aire completamente, pero en dos tiempos y botamos el aire muy lentamente por la boca. Y repetimos ese ciclo. Cuando hacemos eso, se activa de una manera increíble el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos invita a la calma, a la relajación, al que nos favorece esos periodos de tranquilidad, de ir a dormir, por ejemplo. Esa es la respiración que más utilizo en el consultorio con mis pacientes porque, si te fijas, la podemos hacer en cualquier momento. O sea, antes de empezar esta entrevista, yo la estaba haciendo y nadie se da cuenta. Entonces, tiene esa utilidad. Hay muchas técnicas de respiración. Cada una tiene su nombre y son muy fáciles en general, pero las personas quieren utilizarlas únicamente en el momento de la angustia, del problema. Y si no están bien entrenados, ahí van a tener más problemas para aplicar todo esto. Claro, terminamos hiperventilados. Total. No, y es que suena curioso, pero esta técnica, así como la dibujo de sencilla, en un paciente ansioso, me puedo demorar media hora tratando de que me haga una sola respiración buena. Entonces, lo que yo busco es que el paciente se entrene y se entrene y se entrene y que mientras más se entrene en respiración, más posibilidades va a tener de disminuir las posibles crisis o cuando la crisis llega, sí poder aplicar la técnica. La meditación, hay mucha confusión porque la meditación se volvió muy mediática. Entonces, hoy tú encuentras aplicaciones, redes sociales donde todo es meditación, meditación, meditación. Pero realmente desde la neurociencia, la meditación lo que busca es poner la atención en algo, fortalecer una red neurológica que se llama la red ejecutiva central. Nosotros tenemos dos redes grandes, una que es de pensamientos constantes que es la que genera angustia porque siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro con miedo. Cuando meditamos, apagamos o disminuimos la actividad de esa red si meditamos bien. Por eso, primero que todo, meditar no tiene nada que ver con ninguna religión. Desde la neurociencia, no se priven de los beneficios de la meditación pensando que es que están haciendo algo que no es debido desde su propia concepción religiosa. Dos, la meditación no se trata de poner la mente en blanco porque es imposible, la red neurológica por defecto no lo permite, esa siempre está produciendo pensamientos. Lo único que hacemos es enfocar la atención y en ese sentido hay dos meditaciones que tienen muchos estudios desde la neurociencia que apoyan todo esto que estamos hablando de cómo mejorar la ansiedad, cómo mejorar el estrés, cómo mejorar la depresión, incluso potenciar el sistema inmunológico. O sea, meditar tiene muchísimos, muchísimos beneficios si se hace bien. Y estas dos meditaciones son las meditaciones tipo mindfulness. Mindfulness es una palabra en inglés que significa simplemente atención plena al momento presente. Entonces, cuando meditamos lo que hacemos es llevar la atención y casi siempre lo que hacemos es enfocar la atención en el acto de respirar porque eso está pasando en el aquí y en el ahora. Entonces, yo puedo ser consciente de que estoy inhalando y que estoy exhalando, inhalando, exhalando y lo normal es que mi mente se distraiga y se vaya para otro lado. Y eso no pasa nada. De hecho, darme cuenta que me fui para otro lado es el objetivo porque ahí estoy activando la red de la atención. Cuando me doy cuenta que me distraje, pues simplemente vuelvo. Eso es lo único que hay que hacer. Y yo le digo a mis pacientes, mire, es que hasta los monjes que llevan años meditando, nos dicen cuando estamos aprendiendo a meditar con ellos, si estás pensando en algo, simplemente deja pasar ese pensamiento y amablemente trae tu atención nuevamente a la respiración. Esa es la meditación más básica de todas. Viene de una meditación budista, que es la vipassana, pero hay una meditación también budista que también goza de muchísimos, muchísimos estudios científicos. Es hermosísima y es la meditación de la compasión. Es una meditación guiada que empieza generando sentimientos de amor benevolente, de amor hacia mí mismo, porque la compasión tiene que ser primero autocompasión y después voy escalonando a alguien que yo quiera mucho, a alguien neutro, a alguien con el que tenga algún tipo de dificultad. Pero lo interesante es que cuando yo hago esa meditación con conciencia, activo dos estructuras del cerebro, aparte de lo que se activaría en las otras meditaciones, que serían corteza prefrontal y amígdala, que me sirven para la atención y para estar más tranquilo. También esta meditación de la compasión influye en dos áreas, que se llaman la ínsula y el cortez singulado anterior, que hacen que yo me vuelva más empático, más tranquilo, más compasivo, más benevolente. En otras palabras, una mejor persona. Y esa meditación, como te digo, goza de muchísimos estudios que desde la neurociencia apoyan, que nos va a servir para controlar el estrés, la ansiedad y muchísimas otras cosas. Me encantaría que quedara ese mensaje, por favor, no se rindan. Si han intentado meditar y no han podido porque no han podido poner la mente en blanco, ya saben que ese no es el objetivo. Si creen que meditar no es algo correcto por su religión, por favor, véanlo desde la parte neurocientífica y no desaprovechen esta oportunidad. Acabaste de mencionar el tema de la autocompasión y el de ser mejores personas. Así como respirar y meditar están tan conectados, el ejercicio, por ejemplo, de agradecer o de tener gratitud, también podría ser una herramienta importante para que incorporemos en el día a día y, digamos, nos lleve a tener mayor bienestar emocional. Yo siempre digo cuando me preguntan de la gratitud que es increíble todos los estudios médicos científicos en universidades y en clínicas de renombre, por ejemplo, la clínica Mayo en Yale, Stanford, que hacen investigaciones científicas alrededor de lo que genera cultivar el sentimiento de gratitud. Eso ya está documentado. Hay muchísimas formas de trabajar la gratitud. Existe un ejercicio que yo recomiendo mucho, que es el diario de la gratitud, que consiste en todas las noches antes de acostarme, escribir cinco cosas que yo pueda agradecer, que estoy vivo, que tengo comida, que tengo esta cama, que tengo las dos piernas, pero el acto de escribirlo. Ese estudio lo hizo la Universidad de Harvard y descubrieron que cuando las personas hacían ese diario mejoraban hasta un 30% más en las escalas de depresión, o sea, se sentían mejor. Pero, curiosamente, ese porcentaje de mejoría aplicaba a los pacientes que hacían el diario todos los días. Si lo hacías cuatro o cinco días de la semana, no se lograba ese efecto. Otro ejercicio de gratitud es la meditación guía de la gratitud, conectar con ese sentimiento de gratitud. Pues cuando yo cambio mi foco de atención de la carencia, de la queja, de lo que me falta, de lo que me hicieron, y llevo la atención hacia la gratitud, la química de mi cerebro cambia, activo, hormonas de bienestar, serotonina, oxitocina, dopamina, y de forma indirecta también reduzco los niveles de adrenalina y cortisol, que son los que nos están enfermando. Entonces, la gratitud también es un ejercicio que deberíamos incorporar todos los días en nuestras vidas. Bueno, yo creo, Pablo, que nos has dado unas herramientas importantes, digamos que no las hemos mencionado, así como pues hace esto, hace esto, pero pues nos explicaste cómo hacer una respiración. También nos diste el tip que la meditación no es tener la mente en blanco, y este ejercicio de ser capaz de intentarlo y volver, y ser capaz de intentarlo y volver, pues precisamente es de lo que se trata. Creo que ha sido súper útil, súper ilustrativo, y yo quiero recalcar una cosa, que fue la pregunta que les hice al principio en la introducción, y que lo quiero enfatizar precisamente al tener a un médico cirujano que es psiquiatra, y es, no podemos seguir viviendo con esta disociación entre cuerpo y mente, ¿cierto? No podemos seguir pensando que somos dos cosas completamente independientes y aparte, al contrario, somos una simbiosis, estamos completamente conectados, nuestra energía es una sola, y necesitamos ocuparnos de ello. Necesitamos hacernos revisiones a nosotros mismos, reflexionar sobre cómo estamos viviendo, y eso nos va a garantizar tener mejor bienestar emocional. Pablo, gracias por tus palabras, gracias además por tu conversación tan tranquila, pausada, escucharte también, relaja, así que gracias. Bueno, me alegra mucho. No, nuevamente gracias a ustedes por haberme invitado. Muy bien, a todos ustedes les agradecemos, los invitamos a compartir obviamente estos contenidos, y les agradecemos por conectarse con el Laboratorio Podcast de Telemedellín. Gracias. 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 Gracias.